Cuando éramos invencibles narra, a lo largo de diversos capítulos, pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir bien orgullosos, porque la nuestra no es una historia de desastres, sino de estampas gloriosas y actos heroicos, a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario. Pero es esa grandeza la que nos hace entender 400 años de imperio español, un legado que todos debemos conocer y defender. Por eso es importante este libro y además esta es una edición especial, incluye una lámina exclusiva del maestro Augusto Ferrer Dalmau. Es momento de pedirlo a través de internet, no hay más que entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es. Porque estamos orgullosos de ser españoles, este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos y casi olvidados de nuestra historia. Según publica hoy el diario El Mundo, fue el embajador de España en Venezuela durante el gobierno de Rodríguez Zapatero, Raúl Morodo, el que realizó pagos a la mano derecha del vicepresidente Diego Chávez, José Vicente Arrangel. La agencia tributaria ha detectado numerosas transferencias desde las cuentas del embajador Morodo y su familia en Suiza y en las Islas Vírgenes a René Alberto Arreaza, que fue nombrado coordinador general de la vicepresidencia de Venezuela en 2004, dirigida por José Vicente Arrangel. Siguiendo con Venezuela, les diremos que según publica ABC, el chavismo financió el movimiento Cinco Estrellas que hoy gobierna en Italia. Fue en verano de 2010 cuando el gobierno de Venezuela envió tres millones y medio de euros al consulado de Milán para sufragar el partido que creó Beppe Grillo. Y la verdad es que la financiación del régimen chavista a partidos políticos que pueden implantar su ideología en otros países es algo que se está investigando, lo está haciendo el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio. Su presidente, Miguel Ángel Martín, nos confirmaba la semana pasada en declaraciones a este programa a los intocables que están investigando los fondos recibidos por los fundadores de Podemos directamente del régimen venezolano o a través del ecuatoriano Rafael Correa o del boliviano Evo Morales. Personajes como Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero o Íñigo Irrejón podrían haber sido los encargados de trasladar a España una ideología como la chavista mediante la creación del partido político Podemos tras recibir la financiación adecuada. Esto es lo que está investigando el Tribunal y que ya ha comunicado a las autoridades españolas. Por cierto, el gran valedor del régimen bolivariano en España, además de Pablo Iglesias, es José Luis Rodríguez Zapatero. El expresidente socialista ha hecho un llamamiento para que China y la Unión Soviética y la Unión Europea se alíen contra Estados Unidos y lo pongan en una situación imposible. Las polémicas palabras las pronunció el 15 de mayo por videoconferencia en un encuentro del grupo de Puebla que agrupa a líderes iberoamericanos de izquierda y de que él forma parte. Tenemos que hacer que China y ojalá la Unión Europea, muchos trabajamos en esta dirección, pongan a Estados Unidos en una situación imposible. Imposible. Seguramente lo más interesante en términos políticos es, termino, cuál es el efecto, cuál va a ser el efecto de esta situación. Y les diré que hay quien piensa que cree que el gobierno de España es rehén del régimen bolivariano de Venezuela debido a la presencia de Podemos, pero la mayor amenaza que puede esgrimir Garacas es desvelar la naturaleza oculta de las gestiones de Zapatero con Maduro o el origen de los millones de dólares depositados en Suiza por su antiguo embajador. Eso no lo digo yo, eso lo escribe hoy en El País Juan Luis Cebrián, el presidente del grupo Pisa, el que fue director del país durante 40 años, el amigo personal y íntimo de Felipe González, que él sabrá a santo de qué nos cuenta estas cosas, pero que viene a señalar muy directamente a José Luis Rodríguez Zapatero como el agente del bolivarianismo venezolano en España, más incluso que el propio Pablo Iglesias. Don Graciano, ¿qué le parecen esas afirmaciones? Pues que me he acordado de lo que decía mi abuela, que era una castellana pura, y también dura, pero pura, cuando me decía, mira hijo, no hay ni un tonto bueno. Es decir, es la mejor definición que he podido encontrar de este personaje que tanto daño ha hecho a España y que además no es lo que parece, porque, oye, ha colocado a todos esos amiguetes, algunos bajo sospecha, los ha hecho multimillonarios a todos. En relación con el asunto que nos ocupa, lo primero que tenemos que decir, porque a mí no me da igual, o sea, yo me dedico a la observación honrada, es que, claro, no hay que olvidar a vieja Rencillas de Ceberián con Zapatero, porque le liquidó el negocio, ¿os acuerdan?, cuando sacó lo de los visitadores nocturnos e hizo una televisión privada de izquierdas a la que venía a romper el monopolio del Grupo Prisa entonces, y ahora en manos de esa excelsa banquera universal llamada Botín. Llegó Botín. Luego está el aplicado, el verde y con asas y el sentido común. Es que lo de los 45 viajes defendiendo lo indefendible, porque no sé, este hombre que lo meten en una nevera cuando llega allí, no ve la gente, no ve la degradación, no ve las torturaciones del Sibin, no veía su embajador morodo llevándoselo crudo, lo cual a todos los que le conocimos cuando éramos muy jóvenes y estaba en el Partido Socialista Popular no nos extraño nada, porque ella llevaba, ya apuntaba formas de chorizo, es más, de gran chorizo. Entonces, pero vamos a ver, Zapatero, ¿es que eres tonto o es que lo dicen? Porque vamos a ver si tenía hilo directo con otros que fueron ministros suyos, también, fueron ministros suyos, de cañoneras y de cosas de esas. A todos nos ha sorprendido siempre esos constantes viajes que Zapatero hace a Venezuela, que en los últimos dos años ha viajado como 30 veces a Venezuela, que va a supervisar cualquier situación que se produzca allí, sean elecciones normales, amañadas o cualesquiera que sean, que cuando llegan a los sitios muchos venezolanos le abuchean y le sacan a gorrazos, pero que siempre es muy bien recibido por el régimen de Nicolás Maduro. Claro, los defiende, pero luego vuelvo. Luego vuelve, no se vaya lejos. Estaba hablando, Javier, de sus viajes múltiples a Venezuela. Yo recuerdo que yo siendo secretario de Estado vino dos veces, una a ver a la ministra de Sanidad, otra a verme a mí personalmente, y el día anterior venía a Venezuela y yo le preguntaba siempre, ¿pero qué haces en Venezuela? Bueno, ya sabes, tenemos que desarrollar una política que pueda de alguna manera apaciguar el enfrentamiento. Y luego siempre me decía, porque nunca se me olvidará alguna frase que me dijo en mi despacho, que cuando me había perdido yo mi camino del Partido Socialista. Dice, pero tú tenías que haber sido socialista. Digo, ¿y tú? ¿Y tú liberal? Porque yo verdaderamente, si yo hubiera sido socialista, habría roto el Partido Socialista. Vamos a ver. Pero a los que no le contó lo que hacía en Venezuela. No, no, él venía a decir... Y se fotografiaba en los campos cocaderos de Bolivia. No, no, él me decía que venía, intentaba buscar una salida política, que había... Bueno, en cualquier caso, como es él, además, en un despacho oficial, no diría otra cosa. Yo para las... A ver, hay una nueva generación de españoles que no es consciente seguramente de la gravedad de lo que acabas de narrar. Es decir, que un embajador en Caracas haya hecho lo que ha hecho, a instancia aparentemente de una red oficial o por mandato o no... Saque maletas. Saque maletas. Saque maletas. Llenas de millones de dólares. En un régimen totalitario. Se las lleve fuera del país y las lleve a Suiza. Claro, es que yo creo sinceramente que estamos perdiendo o estamos banalizando... Y ahí lo retorna. Estamos banalizando lo importante. Y desde sus cuentas suyas y de su familia en Suiza envía dinero a Caracas. Si a eso se suma la combinación casi letal entre este tipo de aparente delincuencia que ya se juzgará y evidentemente que Podemos sean hijos putativos, nunca mejor dicho, hijos putativos del régimen totalitario de Chávez y de Maduro, realmente tenemos una combinación maléfica en este país. Y resulta que Delcy Rodríguez llega a España, le recibe un ministro del Partido Socialista que es José Luis Ábalos. Resulta que descarga 30 o 40 maletas, no sabemos llenas de qué, no sabemos si de dinero, de oro o de alguna otra cosa, que son recogidas por gente de la embajada venezolana en España y que hacen desaparecer esas maletas. Es increíble. Y que un expresidente del gobierno siga todavía sentado al paso la bandera norteamericana, viendo cómo en el grupo de Puebla llega a decir, tenemos que colocar una posición imposible a Estados Unidos. A propósito, se lo dije el otro día a la ministra de Asuntos Exteriores en la comparecencia de la Comisión de Reconstrucción. Por favor, ¿me puede usted realmente confirmar las palabras y si está de acuerdo o no? Por supuesto, la ministra de Asuntos Exteriores, que es la peor ministra de Asuntos Exteriores que ha tenido este país a lo largo de su historia, no contestó. Se rió de sí misma, que es lo habitual. Haciendo un llamamiento para que la Unión Europea se alíe con China en contra de Estados Unidos. Es lamentable. Para poner a Estados Unidos en una situación difícil. Es lamentable. Pero qué barbaridad es esa. Es lamentable. Es que ha sido presidente del gobierno de este país y parte de los problemas vienen de ahí. Vienen de ahí. Fíjate, tú hablas de los tontos buenos, de los tontos malos. No, no, he dicho que no hay un tonto bueno. Es que yo creo que estamos camino de que todos sean tontos malos. Y eso es lo que me preocupa. Porque uno puede ser tonto, y es tonto, y es tonto. Pero cuando son malos y perjudican a los demás, tenemos un problema muy grave. Y está pasando algo en este país que, insisto, estamos trivializando lo malo. Es que no le damos importancia a este tipo de cosas. Y luego, si acaso, hablamos más de esto a raíz de algunas informaciones que hemos tenido a lo largo de los últimos días. Yo justo enlazo, porque hay cosas que habéis dicho que es lo gordo de lo que estamos diciendo. Es que no hablamos de unos milloncitos. Es que los pagos a la familia Morodo del régimen son 35 millones. De dólares. Millones, sí, de dólares. Luego se los lleva y los va a mandar por 61.000 euros a cuentas de raza, que es el asesor de Chávez. Lo que habláis del aeropuerto. Casualmente es que después, Irán mandó unos petroleros a Venezuela, seis petroleros cargados a cambio de oro. Y nadie sabe ese oro, cómo llegó a Irán. A lo mejor pasaron por algún aeropuerto de aquí. A lo mejor había algún ascenso últimamente en un benemérito instituto del que era precisamente jefe de aduana. Es que hay tantas cosas que no puedes decirlas porque no las saben y tienes pruebas, pero lo que dices tú que es que la población no hace nada. Entonces, uno ve esto. Graciano, como dice, que no se van a salvar, que no sé qué, pero claro, recordemos que hace nada, en noviembre, fue la sentencia de los ERTE, de Andalucía, de los ERES, perdón. De los ERES. Los ERTE son otra cosa. Pero le diremos a Yolanda Aida que te explique la diferencia entre un ERTE y un puesto de trabajo. Lo veo, lo voy a grabar en... Bueno, insisto, y no pasa nada. 680 millones de euros. El tema de Zapatero tiene eso a que yo creo que iremos conociendo cosas que nos enlarán la sangre. Es muy importante lo ocurrido el sábado en África que han detenido al sicario de Maduro, que me recordaba al cártel de Cali, de Medellín. El cártel de Cali era los hermanos Orejuela, pero bueno, tanto montan, montan tanto. Y yo creo que si este habla, porque ya está en manos de la DEA, puede ser acojonantemente interesante. Ahora, que un expresidente de la tercera o cuarta potencia de Europa, aunque sea a título tal, hable de intentar apoyar a China. Una dictadura, pero ¿habrá ido a China alguna vez este personaje? Porque yo he estado en China. Tienen me escapao, por ejemplo, al país, a mi periódico. Es decir, hay una... En un viaje que yo hice, semioficial, con los gabrielistas, el traductor, fuimos a una universidad, a la universidad caribeña, no sé cómo coño se llamaba, tropical. Y entonces, yo que me he leído todos los libros sobre Mao, un personaje fascinante, por cierto, un hijo de puta redomado. Y que no se cambiaba los calzoncillos. Pero, bueno, ¿no? Y se lavaba... Personaje, eso sí, catorce niñas cada noche. En fin, bueno. Entonces, me acuerdo que, como estuvo una viceministra suya, yo le dije, oiga, pero ustedes, tal cual. Y entonces el traductor empezó a hablar de Alquijote, en lugar de lo que yo le decía, por el acojono que tenía. Bueno, dicho eso, pero que este personaje hable de China. Que haga una invocación a unión. De Estados Unidos, pero tú de qué hablas de los Estados Unidos, que tienen... El Tribunal Supremo de los Estados Unidos tienen instituciones al margen de Trump, que te puede gustar o no. Entonces, ahora, si viene Joe Biden, ya te gustan. Pero, ¿cómo se puede ser este personaje acojonante? La prensa libre. En Estados Unidos, en el mundo anglosajón, normalmente existen las instituciones. Cosa que él, y le ayudó a los subios, sus visitadores nocturnos, los que iban allí, a uno que quiso hacer ministro de Cultura, le dio una televisión y ahí sigue. Es decir, es un personaje, la factoría Contreras, a tope multimillonarios, su jefa de prensa ahí, en fin, bailando la cumbia. Esto se acojo. Lo del tío este es absolutamente impresionante. Pero yo creo, vuelvo a insistir. No le puede salir todo bien, porque hoy ya Rivera, cuando se ha metido, ha dicho, que además ha dicho, que el peor invento que ha habido en la democracia española ha sido Ciudadano. Sí. Y al cabo le ha salido Rivera y le ha dicho, Zapatero, ¿y de él sí qué? Es decir, nada que te puedas explicar, pero sin embargo se ofrece de buen grado a empresarios, yo conozco uno, grandes empresarios españoles, a los que le tienen amarrado 300 millones de dólares la dictadura narco de, no de Maduro, sino de Diosado Cabello, que es el que manda. Diosado Cabello y se ofreció y fue con él a decirle, oye, devolverle a este que es amigo mío los 300 millones. Naturalmente no le hicieron ni puto caso, le dieron dos hoteles. Es decir, pero de verdad, a mí me parece, yo he dedicado una columna en el confidencial este fin de semana, dedicado a este tonto, y joder, tiene seguidores, porque me han puesto a parir. Pero, Maraciano, insisto, lo que hablamos, que la gente lea tu columna, que se lea en el mundo de hoy, y que si quieren saber lo que es Venezuela, pues por ejemplo, escuchen las cosas que dice Beatriz Becerra, gente que lucha por Venezuela y sabe lo que hay ahí. No las tonterías que dicen algunos, que es la falsa realidad y no pasa nada, y no reaccionamos. Es curioso cómo seleccionan a los socialistas internacionales. ¿Por qué no citan los informes de Bachelet sobre Venezuela? Donde llega a explicar la cantidad de crímenes que se están produciendo, violaciones, todo tipo de torturas, pero Bachelet ya no existe. Bachelet debe ser ya una fina al Partido Popular. En el momento que se reconoce una realidad que es contraria a su dogma, automáticamente criminalizan al disidente. Ya lo dicen. No, pero fíjate, hay un libro, yo lo seguí con mucha atención, lógicamente, en mi calidad de periodista, su etapa de ocho años, siete años y medio. El personaje, yo conozco a su hermano, que es un tío sensato, es un tío sensato, es de León, en fin, todas estas cosas. Pero este, cuando realmente uno de los hombres que fichó, que estaba en el país, Javier Valenzuela, escribió un libro sobre este personaje y luego también otro famoso novelista de Jaén, Molina, que también Felipe González, digamos, lo promocionó mucho. Y escribió un libro titulado Todo lo que era sólido, que era la contrapresación a este personaje. Este se puso en manos de Jacques Chirard. ¿Os acordáis cuando convocó un referéndum para la constitución europea en España? La perdió Francia y se acabó la broma. Este es una cosa acojonante. Se echó en manos de este personaje, del príncipe de las tinieblas, en relación con la encuesta que hablábamos antes. Es una cosa. Y de cañizares. Y no hablemos de Cataluña y del País Vasco, porque mucho de lo que está pasando ahora son las semillitas del plan Ibarreche, son lo de un referéndum. Sin duda. Cuando decíamos que se había perdido el eje izquierda-derecha, el protagonista realmente de esa ruptura se llama José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha roto el paradigma y ha escorado a la izquierda en búsqueda del único objetivo, que es la detentación del poder a toda costa. Ese señor se llama Rodríguez Zapatero. ¿Quién empezó a colectivizar los sectores? ¿Quién empezó a colectivizar la igualdad y yo he sido secretario de Igualdad? Él. Con el objetivo de reunir grupos de población en torno a un conjunto de ideas sentimentales para las cuales captar notos. Y luego crear y recrear la idea de las dos Españas. Él comenzó a... Pues Pedro Sánchez ya ha salido un alumno aventajado. Muy aventajado. Sí. Él... Recoge el testigo con gran elección de vida. Cien horas antes, porque eso lo publico yo en mi próximo libro, a mi eterna vez aparece. ¿Es verdad que ha escrito usted un libro o no se engaña? Porque hace meses que habla de su próximo libro y aquí no lo ha visto nadie. Sí, sí. El mundo lo ha visto. Bueno, bueno. Usted también. Que poco sentido de humor tiene usted. Que no, pero sí, sigo la... Parece mentira. A ver si lo publica de una vez, porque de verdad. Cien años... Cien años de soledad se va a llamar. Cien años de soledad. Sí. Este tío está en el... ¿Cómo era? El realismo mágico. Está en el realismo mágico. ¿Qué es decir y tal? Bueno, pero escuche. Cien horas antes... Con esto no quiero decir nada, ¿eh? Porque yo siempre he pasado de esos temas y me apunté a la tesis del juego de Bermúdez. Pero es un hecho cierto porque lo he comprobado. Cien horas antes del 11M, este, este artista, dijo hay que echar a la derecha a toda costa. ¿Qué quiero decir? Solo eso. Nada. No quiere decir nada. ¿Qué quiero decir? Solo eso. Que 10, 100 horas antes hay que echar a la derecha a toda costa. Y luego... Bueno. ¿Y a costa de qué se echa a la derecha? Enlazando con una cosa que ha dicho Anteo Graciano, lo de Ciudadanos, por ejemplo, que ha dicho, ha sido la pregunta, que así como tú puedes estar en contra del PSOE, pero hay gente como Alfonso Guerra, como González, que están diciendo cosas con criterio, la pregunta ha sido, ¿con quién prefieres que estuviese el gobierno? ¿Con Podemos o con Ciudadanos? Y es cuando ha dicho, Ciudadanos no, yo con Podemos, por supuesto, que es lo peor, con lo cual te demuestra que ni el tiempo lo ha hecho madurar. Sí, bueno. Recibimos a César Sánchez, él es diputado del Partido Popular por Alicante. Con él comentaremos esta desescalada en la comunidad valenciana y algún tema político más. Hasta ahora mismo. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? ¿Qué le va a la vida? ¿Qué le va a su vida? Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a maravillarnos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4. Pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel, podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último, podrás convertirte en un auténtico contertulio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. Protege tu corazón, protege tu saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol sanguíneo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral, podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes, sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que pueden influir a la hora de padecerlas. Algunos los podemos controlar, pues como mantener una dieta o un estilo de vida saludable. Y otros, bueno, pues no, porque dependen de nuestra edad o de nuestros antecedentes familiares. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Hablemos de la desescalada. Galicia ha entrado hoy ya en lo que han dado en llamar la nueva normalidad. Es la comunidad española más avanzada. Únicamente Madrid, Barcelona y Lérida en Cataluña y las provincias de Salamanca, Ávila, Segovia y Soria en Castilla y León siguen en fase 2. Todo el resto del país ya se encuentra en fase 3. La comunidad valenciana ha estrenado su entrada en la fase 3 acelerando la desescalada. El Consejo, que ha recuperado competencias, ha elevado la ocupación en establecimientos e instalaciones al 75% para activar la economía frente al 50% que propuso el Gobierno. Se permiten los mercados ambulantes y las rebajas, se pueden retomar los congresos en pabellones de hasta 100 personas y se permite el 100% del aforo en las terrazas, mientras mantengan una distancia de 2 metros entre las mesas. Los bares podrán funcionar al 75% y se podrá consumir en la barra. También abren los hoteles al 75% igual que las piscinas. Hay libertad de movimientos entre las tres provincias y el Gobierno valenciano ha dado por controlada la emergencia sanitaria. Nos acompaña César Sánchez, él es diputado del Partido Popular por la provincia de Alicante de Don César. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Chimo Puig dice que la emergencia sanitaria está controlada en la comunidad valenciana. ¿Nos lo podemos creer? Bueno, ha estado dos datos. Primero, sobre Galicia y después de la comunidad valenciana, que son precisamente las dos grandes diferencias en modelos de gestión que se han visto en España. Galicia, una gestión responsable, una actitud moderada, constructiva y por eso es la primera comunidad autónoma que sale adelante en España. En esta nueva normalidad. En esta nueva normalidad. Y la comunidad valenciana, por contra, hemos ido un paso por detrás. Y además hemos ido un paso por detrás en todo el estado de alarma y en toda la pandemia, en donde otras comunidades autónomas han ido por delante. Y hay algunos ejemplos, algunos ejemplos bastante claros, como por ejemplo que hayamos ido a la comunidad de toda España con mayor número de sanitarios contagiados. Hemos ido a la comunidad en toda España que anunció dos hospitales de campaña, uno en Alicante y otro en Valencia, y ninguno de los dos se ha puesto en marcha. Desde el Partido Popular le pusimos encima de la mesa a Chimo Puig la opción de hacerlo en IFA o en Feria Valencia, como se hizo en IFEMA, aquí en la Comunidad de Madrid. Donde fue un éxito. Donde fue un éxito. Y han pasado los meses. Y en la comunidad valenciana ninguno de los dos hospitales de campaña que se anunciaron se ha llegado a poner en marcha. Por tanto, son dos diferencias importantes. La de Galicia y la de la Comunidad Valenciana. Una buena gestión y una mala gestión. Y encima con el desprecio de la consellera de Sanidad cuando dijo que los sanitarios que se contagian no era por estar trabajando, sino que lo cogían cuando se iban a casa o de fin de semana. Bueno, eso junto a las declaraciones de Alberto Garzón diciendo que el turismo del que vivimos durante los últimos 50 años en la Comunidad Valenciana, y bien, se sabe bien, muy especialmente en la provincia de Alicante, donde el 15 o el 16% de los puestos de trabajo dependen directamente del turismo en la Comunidad Valenciana, pues en esas declaraciones del ministro Garzón, de alguna manera despreciando el turismo, diciendo que es de bajo valor añadido, de poco valor añadido, desde luego contribuye un poco a la actitud de un gobierno, el gobierno de Sánchez, que ha abandonado un sector productivo importantísimo en España como es el turismo y que afecta a mi comunidad y a mi tierra. A eso le quería hablar justamente porque el turismo, hemos tenido ocasión en este programa de hablar con gente de Canarias, de Baleares, sin lugar a dudas, los dos principales focos más afectados, pero a continuación, sin duda, sería la Comunidad Valenciana. Tenemos una gran costa en España, el mayor número de kilómetros de costas en Andalucía, pero todo lo que es la costa levantina tiene un foco turístico importantísimo. ¿Cómo afrontan este verano, después de ese ministro que dice que nuestro turismo es sectorial, temporal y que aporta escaso valor añadido, o después de las decisiones de este gobierno que han sembrado de dudas a la comunidad internacional acerca de si abre o no fronteras, de si confina o no a los visitantes, de que si se puede o no se puede venir a España? Pues más allá de que estoy enfadado con algunos países europeos que han puesto de manifiesto que sus ciudadanos no debían venir a España y en consecuencia también a la Comunidad Valenciana, porque es algo que no me parece serio y que desde el Partido Popular criticamos, más allá de eso, eso responde a lo que ha hecho el gobierno de España con la gestión de la pandemia, con la gestión de COVID. Una gestión que ha puesto a España en una situación de incertidumbre y en una posición desde luego de cola en cuanto a las gestiones que se han producido en toda Europa. Ser el país con más número de contagiados y porcentualmente con más fallecidos por culpa de COVID de toda Europa y de todo el mundo, como así lo indican todos los indicadores, valga la redundancia, pues pone de manifiesto el daño que ha hecho a la economía española y en particular el sector turístico, la gestión de Pedro Sánchez. ¿Y el sector del comercio cómo se encuentra? Porque estos días en Valencia, tanto la plaza del ayuntamiento, la lonja, el mercado central, la ciudad de las ciencias y de las artes, que son lugares en condiciones normales, antiborrados, estaban desiertos. Hoy que ya se entraba en esta nueva fase 3 avanzada, no sé qué tal habrán estado funcionando, pero las tiendas abren y ven que no entra ni un solo cliente. Yo le voy a dar un dato, mire, al año la provincia de Alicante recibe 17 millones de turistas, solamente la provincia de Alicante, de los 80 millones de turistas que vienen a España aproximadamente, un poquito menos, 80 millones aproximadamente que vienen a España, 17 vienen a la provincia de Alicante. Por tanto, tenemos un importante peso del sector turístico de personas que se desplazan de otros países del mundo, muy especialmente de Europa a España, que vienen a la Comunidad Valenciana y que vienen también a Madrid y a otros lugares que tienen turismo monumental o de costa, o de interior. Pues bien, esa mala gestión del presidente del gobierno ha afectado muchísimo, porque esa incertidumbre ha hecho que tengamos un verano, desde luego, con muchísimas dificultades. Y los que sufren son muy especialmente los autónomos, son los pequeños comerciantes, además, por supuesto, de toda la planta hotelera que está sufriendo muchísimo, ¿no? Y todos los trabajadores que dependen del sector turístico. Graciano. Oiga, señor diputado, ya tenía ganas yo de encontrarme a alguien de Alicante. Todas estas cosas que está usted describiendo, no voy a decir con el talento que le caracteriza, porque lo acabo de conocer hoy, pero seguro, de la gestión tanto de un gobierno como de otro, ¿encuentran eco en la prensa de Javier Moll o en la nueva televisión donde ahora manda informativamente una chica, una señora, señorita, de la factoría escolar? ¿Encuentran eco o ustedes están al pairo, por cierto, como casi siempre, en materia de medios? Bueno, no le voy a descubrir que durante... No, descúbramelo, porque por eso se lo pregunto. No le voy a descubrir que durante, precisamente, estos últimos meses se ha puesto de manifiesto que el gobierno ha hecho un uso ilegítimo de las ayudas públicas a los medios de comunicación, es algo que ha salido en medios... ¿Qué gobierno? El gobierno de España, el gobierno de España, yo creo que ha hecho un uso ilegítimo. Sí, pero yo quiero hablar del gobierno del Uber, ¿cómo se produce el Uber? El goberno. Bueno, el gobierno se gasta, el Conseil, el Conseil Valenciano, el gobierno valenciano, se gasta una cantidad infame de dinero, no sé si aproximadamente son 70 millones de euros, en una televisión que no llega a un SAR del 1,5%. Eso es a lo que dedica el dinero el señor Puig, y no a comprar PCRs de calidad, y no a poner en marcha cuando toca dos hospitales de campaña para atender a los enfermos durante esta pandemia, y no a acabar con las listas de espera. Somos, en estos momentos, una comunidad líder en listas de espera en toda España, que además se han acrecentado durante estos últimos meses, fruto, obviamente, por los enfermos y contagiados de COVID, y, sin embargo, decide gastarse el dinero en una televisión que no ve nadie. ¿Y en algún periódico en el que tiene relaciones familiares, y en algunos activistas del independentismo catalán y el pan-catalanismo, cosa inexplicable en la comunidad valenciana? Bueno, Chimo Puig siempre ha tenido un poquito de tendencia hacia Cataluña, y es algo que se pone de manifiesto con su actitud. Durante los últimos cuatro años lo hemos visto, además, con decretos en materia de lengua, intentando imponer el catalán, no el valenciano, el catalán en la comunidad valenciana, el Partido Popular ha hecho frente, hemos recurrido todos los decretos en materia de lengua, además hemos ganado algunos de ellos, y vamos a seguir plantando batalla para decirle al señor Chimo Puig, que si quiere ser un delegado de Cataluña en la comunidad valenciana puede serlo, pero que no es un digno presidente. Es mejor que sea delegado de Javier Moll. Es curioso que el nacionalismo, tanto en la comunidad valenciana como en Baleares, sea una apuesta por el colonialismo del pan-catalanismo, del nacionalismo catalán, es curioso. Bueno, ellos tienen en su ideario, digo el Partido Socialista, el modelo federal, y eso se une al modelo nacionalista de compromiso, en el caso de la comunidad valenciana, y convergen. Convergen en esos países catalanes que podrían tener encaje en un momento determinado, en un modelo federal de España, y que al mismo tiempo satisface al nacionalismo en la comunidad valenciana, en Baleares, y por supuesto en Cataluña. De hecho, los dirigentes de compromiso en la comunidad valenciana, cuando hablan, no hablan de la comunidad valenciana, hablan del país valenciano dentro de lo que son los países catalanes, y es algo que nosotros, que creemos en la España del 78, en la España de las autonomías, en la España que nos dimos todos en la transición, que es algo en lo que nosotros creemos desde el Partido Popular, pues vamos a plantarle batalla, siempre por supuesto que tengamos la confianza de los ciudadanos. Don Mario, ¿cómo lo ve usted? Está rodeado de dos diputados del Partido Popular. Sí, sí, sí. Esto es insuperable, Javier. Me siento bien acompañado, no me genero ningún tipo de recelo. Pero tiene usted un problema administrar tanto talento. Eso es verdad, eso es verdad. Y tanto talante, ¿no? Pero además César es un magnífico amigo y yo soy testigo de la labor que está realizando, no solamente él, sino todos los diputados en Cortes Generales de la comunidad valenciana. Y solo por citar los números uno, Óscar, Belén, César, están haciendo un trabajo magnífico y durante estas semanas la verdad es que habéis sido una voz razonable, y no porque quiera hacer una apología de nuestro partido, sino porque es verdad, porque además César me conoce, yo soy de los que soy autocríticos, y digo las cosas como las creo, ¿no? La verdad es que Chimo Puig ha entrado en una fase que debe ser la 3-14-16, porque como es una 3 avanzada, va a pasar de ser Chimo Puig a Chimo Pi. Y sería bueno que nos dijeran los gallegos ahora mismo exactamente qué es la nueva normalidad, porque ya que han llegado ellos a esa última fase, la nueva normalidad, lo decía muy bien César Sánchez, es hacer bien las cosas. La nueva normalidad es volver a la cordura tradicional. Y la nueva normalidad es evitar desplazar el eje del poder mediante sistemas identitarios a este tipo de alianzas como hay en la Comunidad Valenciana, que fue una de las primeras que fundaron ese desplazamiento entre socialismo y nacionalismo, con unas características muy especiales basadas en un pancatalanismo que desde luego hunden sus raíces en la ruptura de nuestro país, efectivamente en un punto muerto entre el 20 de noviembre del año 75 y los Pactos de la Múncula. Por lo tanto, yo en este caso creo que hay una opción muy razonable en manos de los mejores diputados que pueda haber, que desde luego además son amigos que voy a decir. Valórenos la gestión de Chimo Puig porque resulta que durante toda esta crisis sanitaria que hemos padecido, resulta que el gobierno determina que la unidad territorial es van a ser las provincias. Chimo Puig se queja y dice que no, que quiere las áreas sanitarias. Luego cuando ya están en marcha resulta que se queja porque no, porque prefería las provincias, porque entonces qué pasa con áreas sanitarias que no tenían comunicación entre ellas cuando sus núcleos de población estaban más próximos pero pasaban la línea del área. Después resulta que decía que todo muy bien y quería correr mucho y de repente hubo un frenazo porque ve que no, porque tiene rebrotes enormes de la enfermedad y entonces ya la prudencia a esperar a que tal. Y ahora cuando ya está en esta fase 3, otra vez echa a correr. ¿Hay coherencia en la gestión que ha mantenido el Consejo durante toda esta pandemia o son constantes improvisaciones? Son constantes improvisaciones, no hay coherencia y de alguna manera ha ido adaptándose a las circunstancias teniendo en cuenta que su gestión ha sido nefasta. Usted lo ha puesto de manifiesto, la consellera echando la culpa a los sanitarios de los contagios porque se iban de viaje, algo inaudito. Cuando hay un gobierno... ...a quienes sí nos han protegido a nosotros en España, que son los sanitarios. Los sanitarios en España han estado abandonados por el gobierno de España y también han estado abandonados en la comunidad valenciana que, insisto, somos la comunidad líder en número de sanitarios contagiados. Un gobierno que abandona, que desprotege a quien sí ha protegido a la población es un gobierno, desde luego, en fin, que podemos encontrar cualquier calificativo. Y desde luego que Chimo Puig ha hecho una gestión lamentable de esta pandemia. Y eso que ha contado con la lealtad del Partido Popular en la comunidad valenciana, que en todo momento Isabel Bonich, la presidenta regional, le ha tendido la mano para llegar a acuerdos. Isabel Bonich le hizo una oferta de acuerdos a la que tardó en contestar, creo que dos meses. Bueno, le contestó hace apenas 15 o 20 días, o un mes. Un mes creo que tuvimos la entrevista cuando hablamos de ese tema. Pero, en fin, ha seguido la línea de Pedro Sánchez, que es una campaña de desinformación por exceso de información. Pues lo mismo que hemos tenido en España, que hemos tenido ruedas de prensa a las 10, a las 11, a las 12, al mediodía, a media tarde, a medianoche, el aló presidente de los domingos, cuando no era el sábado, cuando no era el lunes. Es decir, esa campaña de desinformación por exceso de información también se ha replicado en la comunidad valenciana, intentando confundir a la gente, intentando que la gente no percibiese que el gobierno valenciano no ha estado al lado, ni de los sanitarios, ni de los valencianos. Don Andrés. Es que, además, estoy hablando de ella cuando estaba la cosa más o menos pública, pero no es malo recordar que vuestra consejera de Sanidad, cuando estaba viniendo e importándolo, llegó a decir, con el partido contra el Inter fue, que llegaron 3.000 tifosis y llegabais vosotros del partido de ida, que ella no tenía por qué saber de fútbol. O sea, que también había una dejación de conocer lo que estaba pasando. Igual que con las fallas, la noche que se estaba decidiendo si las fallas se aplazaban o no, estaba el alcalde de Valencia en la ópera. O sea, que me refiero a que ahora estoy intentando arreglar un poco por este buen rollismo que hay ahora, que ha vuelto el fútbol, han vuelto las terrazas, vamos a fase 3, y si había 4 o 5, Valencia lo hubiese pedido ya. Pero es un poco lo que estás comentando tú, que ha habido fallos desde el principio, desde antes de que empezara el tema. Es que hay un dato que es importante y que no tenemos que olvidar. Y creo que, además, haríamos una enorme irresponsabilidad si lo olvidamos y no dejamos de repetirlo. Me hablabas de un partido de fútbol, concretamente un partido de fútbol entre el Valencia y un equipo italiano. Pero es que no debemos dejar de repetir que el 8 de marzo y que todos los eventos que ese fin de semana se dieron en España, no se debieron producir, no se debieron celebrar. Porque el gobierno, y ahí está ese vídeo vergonzoso de Irene Montero, el gobierno sabía perfectamente lo que estaba pasando. Y están los informes de la Organización Mundial de la Salud, las reuniones que hubo en la Policía Nacional, un jefe de personal de la Policía Nacional que ha sido destituido por justamente revelar que ya pidió guantes y mascarillas para los agentes un mes antes que todo eso. Si hay datos de que lo sabían y nos lo ocultaron. Pues no tenemos que dejar de repetirlo, porque la gente tiene que saber, dentro de esta campaña, insisto, de desinformación por exceso de información del gobierno, que nos engañaron. El gobierno tiene una responsabilidad moral con los ciudadanos, que es proteger a su pueblo, que es proteger a su sociedad. Y el gobierno de España desprotegió a los españoles, engañó a los españoles. No les cuidó y no les protegió. Bueno, señor diputado, ¿cómo ve la cosa así a nivel general? Porque estábamos comentando a lo largo de estas dos horas, que se nos quedan cortas, la verdad. Así que... Tomo nota, tomo nota. Que después del tsunami y de todo esto, y 45.000 muertos, y un detritus por doquier, esto se mueve poco. Lo cual quiere decir que ustedes, tanto usted, César, como Mario, Mario más porque es más amigo y le conozco hace tiempo, son gente brillante y con talento. Pero en política hay que ganar. ¿Y cómo se gana? Llenando las urnas. Y hay gente muy escéptica. Por ejemplo, mi amigo Andrés. Bueno, hemos estado comentando, don César, que las encuestas parece que no reflejan el deterioro del Partido Socialista, a pesar de que Tirios y Troyanos coinciden en argumentar que es el peor gobierno del mundo en el tratamiento de esta pandemia. Lo ha dicho la prensa extranjera, lo ha dicho organismos internacionales, y yo creo que para los españoles resulta evidente. Pero sin embargo, las encuestas electorales no parecen sufrir el deterioro. Bueno, efectivamente hay un tema que está ahí, que son las encuestas. Las encuestas dicen que el gobierno sigue manteniendo un resultado que a nosotros personalmente nos sorprende muchísimo. También dice que el Partido Popular mejora. Pero nosotros ahora mismo, el Partido Popular, y creo que es bueno decirlo, no está en la foto de las encuestas, que efectivamente dicen lo que dicen, y dicen que el Partido Popular mejora sustancialmente sus posibilidades de votos si mañana hubiese elecciones. Nosotros estamos en intentar contribuir con soluciones, intentar hacer pedagogía, intentar contarle a los españoles la verdad que no les cuenta el gobierno, y al mismo tiempo en el Parlamento, poniendo encima de la mesa, y buena cuenta de ello puede dar Mario, y habrá dado Mario, propuestas para salir adelante. Ya no solamente las propuestas en materia económica que hemos puesto encima de la mesa, sino preocupándonos fundamentalmente de la gente, de los pequeños empresarios, de los autónomos, de esos trabajadores que están en el... Sí, pero en el caso, permítame, permítame para que no se me vaya por los cerros de Ubeda. La Comunidad Valenciana ha sido durante muchos años, con mayoría absoluta, del Partido Popular. Después vino lo de Rita Barberá, lo de Zaplana, lo de Finto Estas Cosas, Alberto Fabra, que no sé, que tuvo coronavirus, pero creo que ya está recuperado, y bueno, ahí están, otro gobierno, Frankenstein, en la comunidad, con este personaje tan Mario Pinto, que han mandado los valencianos aquí, con esos diputados, que tiene un pleito, y nadie tiene un juicio, o algo así, o está procesado, nadie sabe nada, la señora esta, de compromiso, y la Comunidad Valenciana es un vivero de votos. Pero bueno, yo creo que el Botanic reproduce el Frankenstein nacional. Sí, de todas formas, yo estoy convencido de que el Partido Popular va a mejorar sus resultados, si mañana hubiese elecciones, estoy convencido de que tendríamos un buen resultado, y estoy convencido de que cuando se vayan a celebrar las elecciones, ¿Nacional o autonómico? Las que se vayan a celebrar. También hay que pensar que nosotros siempre hemos sido un partido muy responsable, que no hemos pensado a corto, que hemos pensado siempre en los españoles, y eso conlleva a veces, pues no sacar tanto rédito electoral. Y efectivamente, acepto la crítica de que a veces deberíamos de pensar mucho más en los votos, y deberíamos de pensar más en los votos. No, 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 yo no he criticado, he descrito. Sí, pero lo acepto, pero nosotros somos un partido muy responsable, y mientras hay más de 45.000 fallecidos en España por COVID, por cierto, según el gobierno no, y después de ver las declaraciones de la semana pasada de Pedro Sánchez frivolizando acerca del número de fallecidos, es algo vergonzoso, es decir, mientras haya más de 45.000 personas que han muerto en España por culpa de COVID, mientras haya más de 1.100.000 que se prevén españoles que vayan a perder su puesto de trabajo en 2020, según el Banco de España, mientras tengamos encima de la mesa los datos de la OCDE, que ponen de manifiesto que somos el país que más va a sufrir en materia económica en el mundo por culpa de COVID, mientras eso sea así, nosotros nos vamos a preocupar de los españoles, de poner encima de la mesa soluciones, y de intentar a medio plazo convencer a los españoles de que lo mejor que le puede pasar a España es que nos sigan mandando Tegui, nos sigan mandando los independentistas, nos sigan mandando Pablo Iglesias, y en consecuencia nos siga mandando este presidente del gobierno y haya un gobierno ser irresponsable. Pues a ver si les convencen, porque con el gobierno que tenemos estamos apañados. Don César Sánchez, diputado del PP por Aligante, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Don Mario Garcés, diputado por Huesca. Muy bonita la corbata. Sí, con banderitas españolas. Es que yo soy de esos que no tienen complejo a la hora de llevar su bandera. No te digo las pulseras, no. Hoy no llevo pulseras, pero cualquier día. ¿Cualquier día? Cualquier día. Don Andrés Duranto, muchas gracias por haber estado con nosotros. Sin haberte dejado solo con la corbata, el próximo día la traigo. No os preocupéis, sois bienvenidos a Cuello Descubierto, no faltaría más. Don Gracielo Manolo, muchas gracias por estar con nosotros también. A mí, claro, como no soy parlamentario, podría darme algún título honorífico, Procurador General del Confidencial. Por Aranda de Duero. Marqués del Confidencial. Embajador en Aranda. Eso. Y de las tierras del vino. Sí, eso es fantástico. Por eso somos tan universales. Pues no se me queje, no se me queje. Y ustedes tampoco se me quejen. Espero que hayan disfrutado con nuestro programa de hoy. No se vayan lejos, sigan con nuestra programación. Nosotros nos despedimos y ya saben que les esperamos en una próxima edición de Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad, Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4. Pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gracias por ver el video.